A continuación les vamos a enseñar el equipo del femenino después de un partido. Perdido. Como siempre. ¿Dónde hemos jugado? En Requena. ¿Y cuándo hemos quedado? Qué importa, los números son solo cifras. Y cuéntame algo interesante que ha pasado. ¿Sara? Nos hemos quedado sin portera. ¿Y por qué? El pie. ¡Y estamos en el hospital! Y encima está tronando. Bueno, ¿y qué? ¿Cansadas? ¿Pero esta noche hay fiesta? ¿Quién sabe? El pie. Pero... Una moto mirada. No, 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 voy a grabarte todo el rato. Quita la mano. Grabate a ti. Chai, ahora te toca a ti. Pero pregúntame. ¡Chica! ¡Aida! 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 ¡Aida!